Para trabajar con EPM hay que tener unos procesos muy organizados, ¿cierto? Y para nosotros como empresa ha sido muy valioso haber sido contratistas de EPM precisamente por este tema, porque nos vimos, digamos, como en la necesidad y en la obligación de mejorar una cantidad de procesos. Elco es una empresa que se dedica ya hace más o menos seis años al desarrollo de proyectos de energía solar, tanto fotovoltaica para producción de energía eléctrica como térmica. Actualmente nosotros somos contratistas de EPM para el desarrollo de proyectos de energía solar, pero adicionalmente EPM a través de su Fondo de Capital Privado, Emprendimiento e Innovación, SP, capitalizó la empresa, pues digamos, invirtió en ERCO y entró como, el fondo actualmente es socio del 40.9% de las acciones de ERCO. Uno de los primeros proyectos que desarrollamos, incluso el primer proyecto que desarrolló ya empresas públicas como en su línea de energía solar para clientes comerciales, fue el proyecto del Tesoro. En este proyecto nosotros lo que desarrollamos fue un sistema solar fotovoltaico y fue un modelo en el cual EPM nos contrató a nosotros para el desarrollo de este proyecto, para la instalación, la ingeniería, nosotros hicimos todos los diseños y la construcción. La empresa ha crecido muchísimo y hemos crecido, por ejemplo, de 11 empleados a 18 y próximamente 21 y adicionalmente en el tema de proyectos también hemos crecido muchísimo. Este año ya llevamos casi más del doble en proyectos de lo que hicimos en todo el 2017. Tener proyectos desarrollados con EPM es un gran validador para cualquier empresa, ¿cierto? Entonces esa mirada con la que te mira un cliente después de tener varios proyectos desarrollados con EPM es un valor agregado muy importante para la empresa. Trabajar con EPM lo obliga a uno y lo motiva a crecer en sus procesos internos. Y otro gran beneficio de ser contratista de EPM y trabajar con ellos de la mano es que se tiene acceso a expertos en muchísimas áreas. Entonces nosotros digamos que no solo nos ha servido para realizar bien los proyectos, sino para mejorar y crecer como empresa. Por ti estamos ahí. EPM